Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apago el celular, que si estás conmigo no te va a pasar, no Solo déjate llevar, me atenta la jugada, si yo quiero contigo y tú quieres conmigo Miren, tan más caliente que su direct, debo responder a los que le tiren No me conoce, dice pa' que yo vire, le gusten todas las poses que le den y que las miren Tiene un esquel hacerla, o todos los problemas, y esta chispe que es la chinga que apela A los VIP se me cuela, el chile de mi cuenta buena tela Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apago el celular, que si estás conmigo no te va a pasar, no Solo déjate llevar, me atenta la jugada, si yo quiero contigo y tú quieres conmigo Miren, tan más caliente que su direct, debo responder a los que le tiren No me conoce, dice pa' que yo vire, le gusten todas las poses que le den y que las miren Tiene un esquel hacerla, o todos los problemas, y esta chispe que es la chinga que apela A los VIP se me cuela, el chile de mi cuenta buena tela